¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, nos encontramos ubicados en la 15 avenida y 13 calle, específicamente en la avenida de las Américas. Y es que hace algunos momentos aquí se dio un hecho armado y es que según versiones que se manejan en este lugar, pues dos personas cuando transitaban en este sector fueron atacadas a balazos, esto porque se pusieron a un asalto y pues fueron trasladadas por supuesto a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Uno de ellos pues llevaba heridas en la cabeza y pues esto complica bastante el cuadro clínico en el que llevaba. Y es que hasta estos momentos pues recientemente acaba de poner lo que es la cinta María en este lugar. Está en espera de que pueda venir a este lugar lo que es el Ministerio Público para poder hacer las pesquisas necesarias. Fueron varios disparos los que se generaron en este lugar. Por supuesto esto puso en alerta a todas las personas que transitaban en este sector. Podemos ver cómo incluso pues quedaron unos, algunos billetes en el suelo de las personas. Era un hombre el que recibió estos impactos de balas. Definitivamente pues escena bastante fuerte. Las que se viven en este lugar fue trasladado por supuesto a lo que es la emergencia del hospital Roosevelt. Reiteramos esta información, en el hospital Roosevelt fueron trasladados. Por supuesto iban en estado totalmente de gravedad. En estos momentos pues ya está la Policía Nacional Civil haciendo el cierre perimetral en este sector para poder establecer y resguardar la escena del crimen en este lugar. Y pues por supuesto determinar la investigación que pues pueda dar con los responsables. Según tenemos el conocimiento también, esta persona que disparó en contra de la humanidad de un hombre pues salió con dirección hacia lo que es la 15 avenida. Salió corriendo y pues se perdió entre estos edificios. Por supuesto pues ya ha sido montado también un operativo por parte de la Policía Nacional Civil para poder establecer hacia dónde fue que huyó esta persona. Vamos a tratar de conversar con una de las personas, Cabiero, muy buenos días. ¿Y usted nos pudiera narrar qué fue lo que usted observó en este lugar? Mire Cabiero, yo acabo de venir, yo acabo de venir y ya estaba, ya había, acabo de decir sí. Pues no puede dar ninguna explicación porque no vi cómo fue la acción. ¿Usted vio cuando se llevaron a esta persona? Sí, lo vi, sí. ¿Cómo iba esta persona? Mire, la persona era bastante dañada, yo solo mire la sangre que fue ahí. Y creo que en la cabeza le dieron dos disparos, no sé si uno o dos. Me contaron a mí, unos conocidos ahí, va. Pero yo no le pude decir, pues sí iba bastante mal, usted. ¿Y usted, pues, hacia dónde se dirigía al momento que venía? Es que yo aquí trabajo, mire, enfrente, enfrente, aquí hay trabajo. Aquí va, aquí hay un carro, ahí, un carro, vi que, pues, confía toda la IVA y dije, lo acababa de hacer. ¿Usted qué piensa de toda esta delincuencia que se vive de diario? Mire, que esta delincuencia jamás va a terminar usted. Aquí no hay seguridad que... Dicen mucho, pues, que los derechos humanos no están, pero a veces lo Dios sabe. Porque los derechos humanos no dejan que haga, pues, una ley, pues. Aquí lo que yo digo que debían decir, pena de muerte. Para que hagan algo de pena también, pero no hay pena de muerte. Mira, agarra, la policía agarra a algunos, pero a otros días ya lo suelta. Gracias, cabrón. Estas son algunas de las versiones que se manejan en este lugar. Y, pues, por supuesto, nosotros vamos a permanecer aquí en el sector para poder determinar también hacia dónde va la línea de investigación por parte de fiscales del Ministerio Público al momento que se hagan presentes aquí en esta escena del crimen. Esta es la información que tenemos por el momento desde aquí, a la avenida de las Américas, compañeros. Yo regreso con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por este reporte. Estaremos pendientes para tratar de identificar a la víctima que fue llevada al Hospital Roosevelt por bomberos municipales.